Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy creo que cerramos ya el último de mis tres temas... No sé si nos quedan más después, pero yo creo que ya no. El último de mis tres temas favoritísimos de toda la biología, que es el tema de evolución. Hemos visto el tema de la bioquímica del ADN, hemos visto el tema de la genética mendeliana y nos queda el de evolución, que es mi tercer gran tema favorito. Así que hoy vamos a empezar hablando de las teorías prevolutivas de los inicios de la evolución y luego a lo largo del tema veremos las teorías actuales evolutivas y también las ideas que tenemos de cómo se ha originado la vida en la Tierra. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como os decía, en este tema vamos a hablar del origen y la evolución de la vida y en concreto en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en el origen de la biodiversidad y de las primeras teorías evolutivas que se desarrollaron en siglos pasados, en concreto en el siglo XIX sobre todo. Vamos a ir viendo primero un poco de conceptos sobre la biodiversidad y luego estas ideas evolutivas iniciales. Entonces, ¿qué consideramos biodiversidad? Porque no vamos a hablar sobre el origen de la biodiversidad sin entender qué es biodiversidad antes. Biodiversidad es la variedad de especies que hay en un ecosistema o que ha habido. Pueden estar distintas pero han sido parte de la biodiversidad de ese ecosistema. Sobre el término de especia lo hablaremos un poco más adelante, ¿vale? Pero bueno, diferentes especies en un ecosistema. Y la biodiversidad es muy importante para el equilibrio de los ecosistemas porque cuanta mayor sea la biodiversidad de un ecosistema, mayor complejidad pueden tener las redes de relación dentro de un ecosistema y mejor va a ser su amortiguación y su adaptación al cambio. Si es una red muy pequeña con una biodiversidad muy pequeña y alguna de las entidades de la red cae, de los nodos de la red cae, es muy probable que caiga todo el ecosistema. Si es muy compleja y hay muchas interrelaciones, es mucho más complicado. Además de que habiendo más biodiversidad, también vamos a tener más diversidad genética y más capacidad de adaptación a cambios que puedan ocurrir en el ecosistema. Que ahora, en el actual marco de cambio climático, pues es muy interesante. Entonces, tener biodiversidad te va a permitir adaptarte con mayor probabilidad, tener genes que te permitan adaptarte con mayor probabilidad y por tanto sobrevivir. Y por último, deciros que esas adaptaciones que vamos a encontrar en los seres vivos, que son tan importantes y que nos va a dar la biodiversidad, las podemos dividir en tres grandes categorías. Estructurales, es decir, morfológicas, cambian partes del cuerpo o de la estructura del animal, la planta o lo que sea. Fisiológicas, que es más del funcionamiento. Por ejemplo, soy una planta y me he adaptado a hacer metabolismo con menos agua y soporto mejor la sequía. O etológicas, que son de comportamiento. Adquiero un comportamiento diferente que me beneficia más. Por ejemplo, en vez de ir a comer, soy un animal y voy a comer ahí a la pradera a pleno sol en las horas centrales del día y me achicharro, voy en horas diferentes. Por ejemplo, soy un pájaro y voy a primeras horas de la mañana o a primeras horas de la tarde a alimentarme y el resto del día lo paso escondido. Primero, porque hay más visibilidad y me pueden comer. Segundo, porque voy a gastar menos energía en mantener la temperatura de mi cuerpo cuando en el exterior hace mucho calor. Todo esto, estos conceptos que estamos viendo ahora, los vamos a tratar sobre todo más en el segundo vídeo cuando hablemos de la selección... Bueno, al final de este vídeo cuando hablemos también en el siguiente de la selección natural y de la selección de los más aptos que hablaba Darwin, que es nuestro último gran amigo que vamos a ver después de Mendel y de Watson y Crick y Rosalind Franklin en este tema. Entonces, gracias a esa biodiversidad las especies pueden evolucionar. Como os decía, del concepto de especie vamos a hablar un poco más adelante pero aquí nos lo dejo indicado que hay que tenerlo en cuenta para entender a qué nos referimos con evolución. Evolución es cuando acumulas variaciones y llega un momento en que las variaciones son tales que un individuo que, por ejemplo, ha habido una separación geográfica cuando la tectónica de placas y un continente se ha separado en dos y había animales en todo el continente y ahora se han quedado separados en dos. Después de millones de años esos animales se habrán adaptado al clima de cada sitio al alimento de cada sitio y habrán cambiado tanto que ya no son la misma especie. ¿Vale? Porque se han adaptado a su ecosistema y a eso, eso es a lo que llamamos evolución biológica. A veces no es solo adaptación se dan casos también que son rasgos que no están presionados, digamos, por la supervivencia y que aparecen o desaparecen al azar. ¿Vale? No siempre tiene que ser adaptación por supervivencia. Y entonces podemos decir que la biodiversidad permite evolución pero a la vez la biodiversidad es consecuencia de la evolución es como un poco una causa-consecuencia interrelacionada es una pescadilla que se muerde a la cola porque hay biodiversidad, evolucionamos porque evolucionamos hay nueva biodiversidad y entonces es un círculo al final, ¿no? Y luego una idea muy importante que hablaremos más sobre ella cuando hablaremos sobre el origen de la vida es que toda especie que evoluciona proviene de una especie anterior ¿Vale? No aparecen de la nada. Y ya nos vamos a meter de pleno en el tema de la evolución. Aquí os he puesto un árbol muy sencillo de los cinco reinos ¿Vale? Que hay de seres vivos y de cómo han ido surgiendo todos a partir de un acentro común que no conocemos. Entonces los primeros en salir fueron las monedas que son las bacterias así llamadas comúnmente luego los protectistas luego las plantas, los animales y entre medias de ambos están los hongos. Entonces vamos aquí a mi materia al tema favorito No siempre se ha conocido y se ha creído que había evolucionado hasta el siglo XVIII es decir hasta final de 1799 por así decirlo hasta que llega la ilustración y todo esto el ser humano era absolutamente religioso ¿Vale? Por lo menos en el mundo occidental toda nuestra cultura y eso incluye nuestra sociedad y nuestra ciencia estaba muy influida por la religión la religión el cristianismo en el caso de Europa ya fueran católicos protestantes o lo que fueran pero cristianismo en definitiva y todos partían aún así también esto ocurre en el judaísmo en el islamismo partían del avance de que había un Dios único y creador de todo lo que había sobre la tierra eso incluye los seres vivos y entonces hasta el siglo XVIII se cree que en el origen en aquellos siete días que el séptimo día Dios descansó se creó todo y que todo lo que había cuando el mundo se creó hace miles de años cuando Dios lo crea sigue como está y a eso le llamamos fijismo o inmovilismo son ideas y también lo llamamos creacionismo están un poco mezcladas creacionismo es que Dios crea todo y fijismo e inmovilismo es que eso que Dios creó hace miles de años todavía sigue aquí y exactamente igual no ha cambiado nada ¿qué pasa? que empiezan a aparecer se empieza a desarrollar a partir del siglo XVII XVIII otras ciencias que beben de la biología ¿vale? y sale una rama de la biología que es la paleontología que es la ciencia que estudia los fósiles y claro empiezan a aparecer fósiles de especies que ya no están por ejemplo los dinosaurios de especies que se han extinguido y entonces la pregunta es si Dios lo ha creado todo y hemos dicho que todo está tal y como Dios lo creó hace miles de años ¿cómo es esto posible? y entonces hay un paleontólogo Cuvier que de hecho es el padre también de la paleontología es uno de los grandes padres de la paleontología que enuncia una nueva teoría que no es evolutiva simplemente es fijista pero da una explicación a la desaparición de especies a las extinciones y la llama el catastrofismo y dice que de todas esas especies que Dios creó hace miles de años y que no han cambiado desde entonces hay algunas que han desaparecido se han muerto se han extinguido debido a una catástrofe un meteorito un volcán un cambio climático y que esa catástrofe ellos no han sobrevivido se han muerto y entonces tenemos los restos fósiles pero ya no lo vemos más y la gente dijo bien vale me lo creo pero todavía estábamos en el siglo bueno ya en principios de los 19 casi pero todavía no se habían terminado de desarrollar muchas cosas no se entendía la genética no se entendían nada entonces había muchas cosas a las que no se le podía dar explicación y la forma más sencilla de pensar es que las cosas no cambian lo más simple es que las cosas no cambian pero claro se empiezan a desarrollar otras ciencias se empieza a haber más fósiles se empieza a desarrollar más la paleontología y esto no cuadra veremos en el siguiente vídeo las pruebas de la evolución y entenderemos por qué no cuadra vale pero podemos ver una evolución en los propios fósiles podemos ver unas relaciones entre diferentes clases de mamíferos y claro empiezan a surgir preguntas y entonces había un señor que en 1809 estamos todavía solo a principios del siglo XIX que se llamaba Lamarck de apellido todos os pongo solo el apellido vale Lamarck se creía fijista el pobre vale pensaba que era fijista pero habla de la herencia de los caracteres adquiridos y es la primera vez que empezamos a hablar de herencia de caracteres aparte de las ideas que pudiera tener Mender por otro sitio y él dice que las especies sí que cambian cambian para adaptarse al medio y perfeccionarse a sí mismos en esa adaptación al medio pero se equivoca no sabe tampoco nada de gametos ni de meiosis ni que solo la información genética que está en los gametos o los cromosomas de los gametos se transmita a la descendencia y que por tanto cambios o mutaciones que pueda haber en las células somáticas de un individuo adulto nunca se van a transmitir a la descendencia que todo esto ya lo hemos visto en los temas anteriores nosotros entonces Lamarck lo que dice es un individuo se adapta para mejorarse y sobrevivir mejor en su medio y esa variación ya se transmite a la descendencia entonces el ejemplo típico de Lamarck el que no lo recuerdo bien pero creo que una vez alguien me dijo que no lo había dicho Lamarck que luego no lo hemos inventado pero que Lamarck no dio este ejemplo es el de las jirafas pero nos va a servir igual porque al final es un ejemplo para ilustrar las ideas de Lamarck aunque Lamarck no sale este ejemplo y es en un principio las jirafas tenían el cerebro sí, el cerebro lo tengo yo a estas horas ya en un principio las jirafas tenían el cuello pequeño corto y entonces había mucha competencia por la herbivoría de las ramas bajas de los árboles y entonces para adaptarse y poder comer más y sobrevivir mejor estiraban así el cuello y de tanto estirarlo les creció el cuello a un mismo individuo estamos hablando de una jirafa que le crece el cuello y entonces llegaba más alto y comía más y entonces y comía más y esa jirafa que acababa teniendo el cuello largo cuando se emparejaba con otra jirafa y tenían una despendencia ya nacían con el cuello largo ¡Ea! o sea las células de mi cuello iban a mis gametas y se convertían ahí en hijos con cuellos largos claro la explicación que era más dio pues no era muy convincente y no tenía ningún sentido es como por ejemplo yo tengo mi padre que es culturista de esos que tiene músculos ahí súper fuertes y le sale un hijo ¿por qué? porque si el hijo no trabaja los músculos por mucha predisposición genética que pueda tener a tener músculo no va a ser ¿vale? entonces no se cogió por ningún sitio y entonces esta idea se abandonó hasta unos 50 años después en 1859 Darwin enuncia su gran teoría de la evolución de la que se basa nuestra teoría neo-darwinista de hoy por hoy ¿vale? y aquí os pongo también Darwin y Wallace porque es que resulta que estos dos amigos estaban no eran amigos ¿vale? estas eran dos personas que estaban estudiando cada uno por su lado y llegaron a la misma conclusión pero Darwin se atrevía a publicarlo pero Wallace no Wallace estaba acojonado y no quería porque decías que nos van a tomar por locos es que como vamos a decir que las cosas que Dios han creado se modifican madre mía madre mía madre mía y no quería publicarlo y Darwin le dijo Wallace o lo publicas conmigo y firmamos los dos o lo publico yo solo y te quedas fuera del cuento y nadie se va a acordar de ti tampoco se acuerdan mucho se acuerdan de Darwin más ¿vale? porque luego le escribió libros y Wallace se apartó un poco pero la primera publicación la hicieron juntos ¿vale? ¿cómo llegaron Darwin y Wallace? pero me voy a centrar en el pobre Darwin como decía a Wallace lo hemos abandonado ¿cómo llegó Darwin a esto? pues vamos a contar la historia de Darwin hoy estoy así como muy ehm para empezar Darwin Darwin tuvo un maestro o tuvo unas ideas previas que eran las ideas de Charles Lyell este señor que he puesto aquí el de más arriba ¿vale? que estará bueno no puedo señalar porque va a tapar la imagen pero es el que queda más a la derecha de la pantalla y más arriba que la foto es más clarita bueno el dibujo es más clarito Lyell empezó a observar también estudiar los fósiles es otro de los padres de la paleontología y fue el que empezó a decir que en esos fósiles al final si los ibas ordenando se empezaban a observar cambios lentos y graduales y que las especies no eran estáticas Darwin ya tenía esas ideas ¿vale? porque Darwin era un niño pijo era un niño pijo que quería que podía estudiar y que sus padres le habían mandado a la escuela a estudiar porque en 1859 los niños no estudiaban si no tenían dinero ¿vale? entonces Darwin había estudiado estas ideas le interesaba mucho y los padres de Darwin querían que fuera cura querían que estudiara teología y querían mandar al Darwin a un al Darwin lo querían mandar a un un colegio ¿vale? para estudiar teología y Darwin dijo sí hombre me voy a ir yo aquí a hacer cura y dijo me monto en barco me voy 5 años en un barco que se llamaba Beagle como Beagle como la raza de perros esta de Snoopy Beagle y se fue por un montón de islas de América y tal con más gente con más naturalistas porque en aquellos tiempos a los que se dedicaban a irse a otros lugares a estudiar las especies y a tomar nota y a hacer dibujos y a llevar muestras después para estudiarlas en las universidades europeas las llamaban naturalistas porque estudiaban la naturaleza total que aquí el Darwin que era muy joven y dijo que cura ni por asomo se montó en el barco y se largó con otra gente con sus maestros y tal a estudiar en el Beagle y estuvo 5 años dando vueltas por un montón de islas y empezó a observar por ejemplo el típico caso del Pinzón el Pinzón es un pájaro que en cada isla en función de la vegetación que había había adaptado su pico había cambiado su pico a una alimentación resulta que ya eran especies diferentes y todas estas ideas junto con lo de Lyle él le empezó a hacer ahí en su cabeza sus cábalas y llegó a hablar de que la evolución ocurre por adaptación de las especies al medio pero que no es que todas las individuos de una especie se adapten sino que en esa variabilidad intrínseca propia de la biodiversidad de dentro de una misma especie habría variantes de morfología por ejemplo o de comportamiento o de fisiología que hacían que unas especies fueran más competitivas y más adaptables que otras entonces las que se adaptaban mejor comían más sobrevivían y las que se adaptaban peor no comían y se morían ¿qué ocurría con las que si vivían? pues que esos genes que tenían ellos Mendelsy Darwin no habla de genes esos genes que tenían son capaces de transmitirlos a la descendencia mientras que los que se han muerto por no tener descendencia pues han muerto antes de bloquear pues es lo que hay y no los transmitían y entonces esos genes beneficiosos que se llevan transmitiendo de generación en generación acaban llegando por los otros a desaparecer y se fijaban solo esos se quedaban solo esos cuando se habían ido acumulando bastantes cambios cambiaban una especie a otra por ejemplo entre las islas cada pájaro se había ido cambiando la forma del pico poco a poco el que mejor pico tenía mejor comía sobrevivía le daba ese gen del pico a su descendencia y al final en cada isla cada pájaro cada pinzón tenía un pico diferente también se fijó que os me olvido de decirlos en la selección artificial que siempre se ha hecho en agricultura yo agricultor cultivo maíz y entonces cojo las mazorcas que más granos tienen más gruesos y más carnosos y más todo y de esas saco semillas al año siguiente planto solo de esas las mazorcas chungas y pobretonas no porque no me salen bien entonces al año siguiente volver a tener dentro de una viabilidad también el medio ambiente la lluvia el agua todo eso influye por supuesto volver a tener mazorcas bien gordas con buenos granos y tal entonces va seleccionando que siempre te salgan mazorcas de ese tipo entonces Darwin asoció estas ideas de Lyle asoció todo lo que vio en el Beagle durante aquellos 5 años asoció lo de la selección natural y luego también conoció los estudios de un matemático este no era naturalista que se llama Malthus pero aquí el amigo Malthus se dedicó a estudiar a hacer modelos de dinámica de poblaciones de como las poblaciones por ejemplo de la relación de predador-presa por ejemplo zorro-conejo evolucionan a lo largo del tiempo en plan si hay muchos conejos crecen los zorros porque tienen mucho que comer como hay muchos zorros se comen todos los conejos no hay tantos conejos y los zorros se mueren porque no tienen que comer y así van como vale entonces ese tipo de ñamacas de poblaciones Malthus las ha estudiado y entonces todas estas ideas fueron las que a Darwin le closionaron en la cabeza y entonces enuncia su teoría de la evolución primitiva vale con Wallace porque Wallace llegó a las mismas conclusiones tuvo un trasfondo parecido y llegó a las mismas conclusiones la teoría la anuncian en 1859 el gran libro famoso de Darwin se llama el origen de las especies que habla de todo esto y entonces lo que las dos principales ideas que ellos dicen aunque se han quedado como de Darwin es que la variabilidad de caracteres ocurre al azar vale luego ya veremos que hay razones por ejemplo mutación etcétera etcétera pero él habla meiosis por supuesto recombinación él habla de que esa variabilidad ocurre al azar y que también hay variabilidad entre regiones y que es la lucha por la supervivencia también lo veréis como la selección del más apto de los individuos de una misma población son los que van a hacer que unos sobrevivir y esos caracteres se mantengan y los que no se mueran y se mueran con sus caracteres y no los transmitan a la descendencia no es lo mismo que que la mar decía pero ahora lo vamos a ver en el ejemplo de de las jirafas que lo vamos a aplicar a Darwin que Darwin tampoco dijo ese ejemplo pero ya pues se ha quedado y la adaptamos antes de seguir quería aclarar los dos conceptos vale que hemos estado hablando un poco y no lo he dicho antes lo voy a decir ahora especie y población especie eso es un panorama que panorama normalmente cuando hablemos de especie vamos a hablar de la concepción de especie animal porque especie vegetal o de bacteria eso ya es buf o mundo vale luego podemos hablar de especie morfológica de especie genética hay un montón de definiciones de especie vale entonces la definición de especie que yo uso es la de Mayer que era otro señor el que habla de individuos morfológicamente similares que se podrían potencialmente teóricamente si estuvieran en el mismo sitio y en el mismo tiempo reproducir porque a lo mejor están en islas diferentes pero son la misma especie podrían potencialmente reproducirse y tener una descendencia exitosa es decir que viviera y encima fuera fértil caso típico que os pongo siempre de ejemplo el mulo que es de una yegua y un burro yegua y burro son diferentes especies el mulo llega a nacer hay otras especies que ni eso nace es imposible pero el mulo no es fértil o la mula no es fértil vale entonces cuando se acumulan tantos cambios genéticos o de comportamiento o de aspecto que las especies ya no se llegan a reconocer entre sí y no quieren cruzarse o que los genes los cromosomas han cambiado tanto que ya no son compatibles en el cigoto después de recibir los gametos y de la fecundación pues no podrían reproducirse no habría una descendencia real y fértil entonces ya no son la misma especie vale y en eso es lo que se basa en esa idea es la que se basa Darwin para decir que la biodiversidad genera nuevas especies y luego población solo por aclararos este no hay tanta discusión población es un conjunto de individuos de la misma especie define especie pero ya lo hemos dicho que conviven en el espacio y en el tiempo es decir que por ejemplo los pinzones de una isla y los pinzones del otro si no pueden ir volando de una a otra que no podían porque estaban bastante lejos las islas no son la misma población son la misma especie mientras que no se separen evolutivamente pero como vivían en sitios distintos y no se pueden encontrar entre sí porque están muy lejos no son la misma población vale entonces recapitulando sobre las teorías de la evolución Darwin habla de que la evolución ocurre por selección natural selección natural del más apto del más adaptado y del que por tanto sobrevive al medio y transmite sus genes que mejor sobreviven a su descendencia y el que no posee muere y no los transmite la variabilidad ocurre entre regiones y ocurre al azar eso ya lo veremos en el próximo día pero es verdad la lucha por la supervivencia ocurre dentro de los individuos de una misma población y por eso entre poblaciones diferentes puede haber diferentes luchas y por eso pueden generarse diferentes resultados y por tanto en el tiempo diferentes especies se va a seleccionar el más apto el más fuerte el más bonito el más listo el más lo que sea solo sobrevive ese y solo ese que sobrevive es capaz de transmitir a su descendencia los genes aptos y al final como resultado después de muchos cambios pequeños y graduales como Lyle decía esas dos individuos o esas dos poblaciones que originalmente pertenecen a la misma especie ya no son y eso es evolución ¿vale? esas ideas no han cambiado las causas orígenes y formas sí y las veremos en el próximo vídeo pero la base de Darwin sigue siendo la que es igual como siempre a Darwin hubo un tiempo en que no se le hizo caso luego cuando ya se vio la genética la mellos y los gametos de repente como que todo hizo las piezas del puzzle que habían ido dejando diferentes investigadores hicieron y se juntaron todas y de repente todo tuvo sentido veamos para terminar el ejemplo de las jirafas había jirafas de todo tipo desde el principio de los tiempos había jirafas con cuello largo había jirafas con cuello medio y había jirafas con cuello bajo ¿qué pasó? que las de cuello bajo y cuello medio accedían a menos hojas y tenían más competencias con otras especies de animales solo las jirafas con cuello largo eran capaces de llegar a la copa de los árboles y tenían comida exclusiva para ellas porque ninguna otra especie herbívora tenía un cuello tan largo y no son capaces de comer tan alto y al final las medianas y pequeñas que tenían que competir con otras mueren y solo aquellas que ya tenían el cuello largo y que por tanto provienen de genes con cuello largo y con gametos por tanto con cuello largo eran capaces de transmitir esos genes a la descendencia no es que les hubiera crecido el cuello en una generación esto ha ido ocurriendo a lo largo de muchas generaciones y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero haber sido capaz de explicar claro intento repetirlo varias veces las cosas espero no haber sido muy repetitiva para que entendáis estas ideas de donde vienen no confundir unas con otras o confundir las ideas de Lamar con las ideas de Darwin no confundir por supuesto las ideas fijistas con las ideas evolucionistas y como he ido evolucionando esta idea y como hemos llegado de un sitio al otro cualquier duda cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto